Vamos a hablar del tema porque hoy en los estudios de la revista dos miembros de la hinchada de Wilterman que estuvieron además en Santa Cruz en el partido frente a Blumen el domingo pasado. Bienvenidos a la revista. Bueno, en principio queremos que nos relaten qué es lo que sucedió, cuál es el testimonio que tienen de lo que sucedió el domingo allá en Santa Cruz. Bueno, desde la llegada allá a Santa Cruz ya estábamos amedrentados, ¿no? Por los hinchas de Oriente, de Blumen. Bueno, lo que pasó fue al salir, el problema fue al salir del estadio. Teníamos que salir supuestamente después de unos 15 a 20 minutos del partido. Nos sacaron 15 minutos antes, nos llevaron por el cuarto anillo. ¿En ese momento eran escoltados por la policía? Éramos escoltados. La escolta desde que finalice el partido, que nos escolten hasta Montero. Ese era el acuerdo. Entonces, al salir del estadio, en el cuarto anillo, al primer piedrazo, a los buses, desaparecieron la policía. Entonces, ya los enfrentamientos no pararon hasta Montero, Guarnes. ¿Hubo durante el trayecto también ese tipo de aviaciones? El trayecto del estadio hasta Guarnes, ya teníamos vidrios rotos, parabrisas rotos y el detalle fue que la policía nos metió a Guarnes. Teníamos que ir por la carretera, pero nos metió a Guarnes y ahí ya nos emboscaron los de Oriente. Salieron de los alrededores y empezaron a destrozar los buses. Lo que hicimos nosotros es bajar de los buses a resguardar los buses, porque los loteros nos cobraron a nosotros. Ahora, ¿por qué la gente ayer en Guarnes pedía gritos? La detención de estas cinco personas, de estos cinco hinchas. ¿Hubo denuncias muy concretas de que ustedes bajaron, cometieron hechos vandálicos, agredían a las personas que estaban en el lugar, ingresaron a locales, incluso con intenciones de robar? No, todo eso es falso, no todo lo que están diciendo es falso, porque en los videos nomás se ve del Facebook, ellos mismos han hecho transmisiones en vivo tres horas antes de que nosotros lleguemos al lugar. Ya nos estaban esperando tres horas antes. Y en los videos del Facebook se ve que ellos mismos dicen tres horas esperándote y no llegas hasta ahora. A eso los videos están ahí que salen hinchas de Oriente, cantando sus canciones, golpeándolo al muchacho que está detenido ahora, que no le han dado asistencia médica hasta ahora. Tenemos entendido lo que nos han informado. Él estaba volviendo sangre, estaba vomitando sangre y no le dan asistencia médica en celda, ¿no? La hinchada de Oriente ya no es conocida por actuar con la policía, es la verdad. La policía nos ha dejado en el camino y en el camino a guardes estaba bloqueado, justo para las flotas de Bilzerman. Entonces todo el mundo ha empezado, la hinchada de Oriente, a destrozar los buses, las personas han bajado para resguardar. La pregunta es muy, muy, muy concreta. ¿Por qué hinchas de Oriente? Si el partido era con Blooming. ¿Es una rencilla? ¿Es una venganza? Porque convengamos que acá en Cochabamba también han venido sucediendo problemas. Cuando llegan hinchadas del interior hay fricciones. Acá no vamos a decir quién es el culpable o quién es el que inicia la violencia. Pero la violencia trae consigo más violencia. Es un tema ya desde bastante tiempo entre las hinchadas de los equipos más populares del país. Para terminar ese enfrentamiento. Entre hinchas sacamos, la barra sacó un comunicado como hinchas de cero violencia. Para terminar esto y se llevó con la dirigencia, se entregó a La Paz, Santa Cruz, a todos lados de La Paz. Lo aceptaron, con los de Tigre ya no hubo más enfrentamientos, se llevó las cosas en paz. Se intentó hacer eso, tenemos un comunicado donde se explica todo lo que hemos sacado con cartas y notificaciones, lo que hemos hecho llegar a diferentes clubes. Y poco o nada de caso nos han hecho los demás clubes, ¿no? Y se nota nomás, ya pasó esto hace tres años, si se acuerdan. Lo mismo hizo la policía, nos llevó al parque urbano, nos dejó ahí, pasó dos horas, dejó que nos golpeen. Y volvieron, y volvieron, y directo arrestaron a nosotros, ni un hincha de Oriente, ni de Blooming, ni de otro equipo fue arrestado como ahora, igual. En los videos se ve que los hinchas de Oriente están cantando sus canciones mientras nos golpean a Yona, mientras rompen nuestros buses, mientras nos esperan en carretera, están cantando, están amenazando. Y bueno, ¿qué más decir, no? Las cosas fueron así, no fue tanto como nos están criminalizando, ya que fuimos a robar. Ahora, ¿ustedes conocen a los cinco hinchas que han sido enviados a la cárcel? Sí. ¿Son, de alguna manera, los cabecillas, como se menciona, o quienes dirigen la barra? ¿Esta qué es, obviamente, la barra más organizada, por decirlo de alguna manera, o más radical en Bilzerman? No, quien dirige la barra no hay, digamos. Todos vamos por un motivo, ¿no? Apoyar al club. Y todos, digamos, hacemos nuestra parte, ponemos, pagamos nuestra entrada, vamos al estadio, llevamos nuestra bandera. Ahora, lo conocen, pero ¿saben quiénes son? Claro, son amigos, ¿no? Son amigos. Ahora, ¿por qué se los criminaliza? ¿Por qué se los acusa de tantos delitos? Hemos nombrado, ahí está, actos vandálicos, ¿no? Acusación delictuosa, robo agravado, lesiones graves y gravísimas, además deterioro de bienes públicos, es decir, se los acusa de haber deteriorado, ornato público alguien en Guarnes. Mira, al momento de defenderse, como todo mundo, obviamente, al momento de defenderse, se han habido golpes, ¿no? Así, de parte de ellos y de parte de los hinchas de Bisterman, solo por defenderse. Pero me parece ilógico que solo haya 200 arrestados de Bisterman y ni una sola persona del oriente, si se puede llamar, ¿no? Entonces, hay algo raro aquí, ¿no? Bueno, aparte de que a la persona que está afectada, muy afectada, está arrestada, no recibe atención médica desde el día de la golpiza, del día domingo. Le han hecho gasolina, todo. No recibe atención, sigue arrestado. Ya han pasado, mire, cuántos días, tres, cuatro días. El chico está vomitando sangre, está orinando sangre. Y hasta ahora hemos hecho la queja al defensor del pueblo. Están los abogados y, la verdad, ya creo que pueblo de nadie, porque nadie da una respuesta concreta a lo que se puede hacer allá. Ahora, tenemos entendido que ustedes hoy se movilizan, ¿no? Precisamente, el rechazo a todo esto que ustedes mencionan, hoy van a llevar adelante un denominado banderazo. Sí, hoy día a las siete de la noche vamos a hacer un pequeño acto de protesta, lo digamos así, con un banderazo que va a salir de la colona a las siete de la noche, por todo el Prado y... Yendo a la plaza principal. Yendo hacia la plaza principal en modo de protesta y para que... Mandarles un poco de apoyo moral a los muchachos, ¿no? Ahora, para finalizar, ¿son conscientes, acá no se va a apuntar a ninguna barra en especial, pero son conscientes de que ya se está llegando a niveles muy peligrosos esto de los enfrentamientos entre los grupos radicales de los distintos clubes, de los más importantes del país? Estamos en las puertas de que suceda algo mucho más grave, ¿no? Claro, por eso le digo, nosotros ya hace más de medio año hemos sacado ese comunicado. En diciembre, exactamente, hemos sacado un comunicado con la dirigencia. ¿Es decir, se han reunido líderes distintas? Nos hemos reunido. No, pedimos reunirnos para acabar con esto y solo los únicos que asistieron fueron los de Tigre, ¿no? Los de Stronger y con ellos se socializó bien, pero más allá de eso, respuesta de otros clubes, respuesta de otros dirigentes de otros clubes no hemos tenido. Porque la dirigencia es la que han cabezado exactamente esto, ¿no? Era un proyecto que lo estábamos llevando a cabo, pero ¿cómo llevarlo a cabo si nos atacan a traición, no? Nos emboscan, nos llevan a un lugar. Tenemos personas en el hospital, personas macheteadas de la cabeza, de los brazos. Ha debido ver en el 10 de mayo, ¿no? Que está con tomografías, con... Bueno, ahí está, ojalá que no pase nada, ¿no? En el partido de vuelta frente a San José el 27 de mayo, ustedes van a ir pacíficamente a alentar a su equipo. Claro, lo que nosotros hacemos es ir a alentar al equipo, ¿no? No vamos a otra cosa más. Porque es lo que hacemos, alentar al equipo, donde vaya, donde juegue y donde esté. Bueno, ahí está, gracias por haber estado en la revista. Gracias. La palabra del testimonio de algunos hinchas que estuvieron el domingo pasado allá en Santa Cruz de la Sierra. Reiteramos que cinco hinchas ayer fueron cautelados y enviados a la cárcel de Okinawa de Montero. Tenemos más en la revista.